Diálogo Abierto De nuestra casa Tiene en su titular principal Henry Falcón Hablando sobre que el pueblo está necesitado De acciones sobre la crisis política Mira yo Con respecto a las declaraciones Del ciudadano gobernador del estado Caramba mira Como son tan ambiguas Que ya uno no sabe por donde va a saltar él Yo creo que lo primero Que él habla mucho Venía hablando mucho de un diálogo Un diálogo en el país Pero que todo el mundo en el estado Lara Sabemos que no ha dialogado Con los que tiene que dialogar Y con su gente Que es lo que dependen de la gobernación Que son los maestros Que son los policías Los médicos Todos los que dependen del gobierno nacional Hoy los jubilados policías Estaban protestando allí en la sede De la gobernación del estado Lara ¿Por qué este señor que tanto habla de diálogo Y que tanto ahora está abogando Por una situación De que está viviendo el país Mira ya no se le cree nada Ya no se le puede creer nada El primero principal No le ha pagado A los dependientes de la gobernación Tiene un sistema de salud en el suelo Que déjeme decirle Que es responsabilidad del gobierno nacional Por supuesto Todo lo que tiene que ver Con el bienestar del país Pero él como gobernador del estado Lara Él tiene que atender Lo que tiene en su mano Entonces la pregunta Que nos hacíamos hace mucho tiempo ¿Por qué el gobernador Caprile En su estado Homologó y le pagó Y le ha pagado A los jubilados A los pensionados Y homologó A todo el personal De la gobernación del estado Miranda Y eso que está sitiado Es el hombre que está más sitiado Por el gobierno nacional Y este gobernador Que ha tenido más de 32 créditos adicionales Que no se sabe para dónde va la plata Porque Ayer solicitaron a otros créditos Bueno, pero por eso mismo Y entonces tiene demanda en los tribunales Porque no le cumple a los maestros No le cumple a nadie A nadie le cumple Entonces no puede hablar de diálogo No puede hablar De que hay que buscar una forma de paz en el país Mientras él aquí también Él aquí también Tiene una crisis Tiene Mamando Porque los tiene Pasando hambre A los empleados Y obreros Y a los maestros A los policías A los médicos A los enfermeros A los enfermeros A los vionalistas A los obreros Todo dependiente de la gobernación Lo tiene pasando necesidad Y es porque Se está embolsillando la plata Igual Licenciado Como se embolsilló la plata De los 870 millones de dólares Que costó el mamotre Todo eso Del Supuestamente El plan De transporte Para Barquisimeto Que fue un Robo masivo Que hizo el gobernador En ese entonces Alcalde de Barquisimeto Julio Más allá de eso Más allá de si cumple Si no cumple Si usted le cree O no le cree Seguro hay mucha audiencia Que cree Fíjate lo que pasó El primero de mayo Fíjate lo que pasó El primero de mayo Pero eso es todo Barquisimeto Eso no es todo Barquisimeto Pasa lo mismo con el gobierno Pasa lo mismo con la oposición Bueno pero bajamos Vamos a las elecciones Usted le cree a la mesa De la unidad democrática Es que ese es el problema De la mesa Porque yo lo he dicho Pero más allá de creer O no creer Es esto lo que necesita El pueblo El pueblo está necesitando Acciones Hacia la crisis política Por supuesto Hay que darle una respuesta Si es eso Lo que necesita el pueblo Hay que darle una respuesta Por supuesto Nosotros venimos insistiendo De que la mesa De la unidad Es responsable De lo que estamos pasando ¿Y cómo evalúa usted La forma En cómo se está Organizando La mesa de la unidad democrática Para poder conllevar Y contraer todo esto Que está sucediendo Mira La dirigencia Que la más llamada Mesa de la unidad Bueno Ha secuestrado La vocería De la oposición Hace mucho tiempo Pero porque no han tenido Una visión Y una misión Para enfrentar A este régimen No hay organización No es que no haya organización Lo que pasa Es que cada quien Cada grupo O cada partido Andan buscando Su situación personal Y su provecho personal Y su provecho partidista Mucha gente Me critica Mira Tú le estás Haciendo el juego Al gobierno Lo que pasa Es que no le gusta Que uno le diga La verdad Y como lo decía Un amigo Hace unos minutos Que el problema Es que nosotros No podemos decirnos Las cosas Sino esperar Salir del gobierno Para decir las cosas No Aquí hay que decirnos Las cosas Porque los errores Que se han cometido Para poder sacar A este gobierno Que nos ha llevado A la destrucción Y a la crisis Que estamos viviendo Es producto de una Improductividad De organización Porque no tienen Un proyecto político Para salir de este régimen Que nos está matando Que está matando A nuestros estudiantes Que está matando A nuestros hijos Eso es lo que tenemos que salir Y tenemos que decirle a la gente Que tiene que salir a la calle Tenemos que salir Todos a la calle Porque tenemos que protestar Pacífica Y democráticamente Pero tenemos que tener Fuerza En la unión Es que está la fuerza ¿Por qué no llega ese plan? Porque no hay un Que es un plan Que se le pide A gritos Desde la parte opositora A los dirigentes políticos Bueno, bueno Te lo acabo de decir ahorita No tiene una visión Y una misión Porque cada grupo Está jalando Para su brasa Para su provecho personal Te puedo decir Lo de la Asamblea Nacional Constituyente Cuando el 2015 La inmensa mayoría De los venezolanos Le dio ese triunfo A la mesa de la unidad Que muchos no Se la esperaban No entendieron La lectura Que le dio Esa inmensa mayoría Del electorado venezolano Y que en ese momento Empezando el año 2016 Tenía que haberse pedido Una elección De una Asamblea Nacional Constituyente Que era la forma más expedita Y ya fueron los salidos De esta situación Dramática Que vive Venezuela Tenemos que refundar La república Pero tenemos que ser conscientes De que todos unidos Es que podemos lograr esto No por separado Sino todos unidos Con la fuerza del pueblo Para poder sacar A Venezuela adelante Usted habla de una fuerza Del pueblo Pero muchas veces Cuando se han manifestado Y ya se está viendo Que se manifiestan Estas personas en la calle Hay represión Y por esto Muchas personas Les da temor Salir a las calles El miedo es libre El miedo es libre Y por supuesto Cuando nosotros Nos enfrentamos Y vamos a una marcha Y lo primero que vemos Allá Son unos camiones Con lanza agua Con lanza granada Es una lógica Cualquier ser humano Se atemoriza Pero no nos vamos A seguir atemorizando Porque este pueblo Despertó Este pueblo despertó Y no vamos a regresar Hasta que no se cumpla Lo que está contemplado En nuestra constitución Julio Esto le hace presión Al gobierno Claro Es que el gobierno Está entrampado El gobierno Quiso entramparnos A nosotros En estos momentos Por eso fue la declaración En mía La oposición se entrampó Claro que se entrampó Pero Entonces los dos están entrampados Es que ellos están entrampados Pero hay una inmensa mayoría De los venezolanos Que ya no creemos en esto Lo que viene ahorita Es un cambio De ser política en Venezuela No podemos seguir aceptando De que los dos polos Estén arruinando Y destruyendo Y destruyendo El bienestar del país No podemos Ahora viene la tercera vía No vale Esto no es tercera vía Yo creo que Es una manera De hacer política Porque esa tercera vía Eso no funciona Si no hay que Hay que poner Hombres Y mujeres Con capacidad Con sensibilidad social Que realmente Vayan a solucionar Los problemas De nosotros Los venezolanos De que nosotros Necesitamos Un país en producción Un país que no Se nos esté llevando Toda la riqueza A través de las concesiones Amañadas Que ha hecho el gobierno Con las transnacionales La China La rusa Que nos está llevando Nuestra riqueza A cuesta de qué A cuesta de una destrucción De nosotros los venezolanos De nuestra vida Y de nuestro progreso Julio usted habla De cambio Hablando de cambio De esta nueva constitución ¿Usted está de acuerdo Con esta constitución? Con esta nueva constituyente? Es que No vamos a ser Una nueva constituyente No se va a dar La nueva constituyente Yo creo que mira Si nosotros Lo que queremos Con esta constituyente Que nosotros solicitamos Es buscar la forma De tranquilizar De buscar la solución De refundar la república Hay muchos Hay muchos artículos De la constitución Que está vigente Que hay que revisarlo Por supuesto Hay que revisarlo Pero hay otros artículos Que si son Si son Viables Pero nosotros Lo que queremos En este momento A través de la constitución Es darle Autonomía A los poderes Que no lo tiene ahorita Tenemos que refundar El país Esa es la palabra Refundar La república ¿Es lo normal Esto en la política Julio Me refiero A los que adversaron A la constituyente En el 99 Ahora tienen que Meterle el pecho Y defenderla ¿Es esto lo normal En la política? Bueno yo Ahí no me cuento Yo porque uno Alverse la constituyente Bueno En líneas generales De la oposición No y la inmensa mayoría De los venezolanos Estaban de acuerdo En que se tenía que Hacer una transformación En Venezuela Porque realmente Había que hacer Una transformación Pero la oposición Estaba de acuerdo En ese 99 ¿Cuál oposición? Serán algunos dirigentes Porque yo te digo algo Lo que está sucediendo ahorita Lo que El producto de Chávez Chávez llega al poder Producto De una descomposición De no haber Una respuesta En ese momento Del bipartidismo Que estaba en el país Que era acción democrática Y Copay No había respuesta No había El país estaba Atomizado No había producción También Tampoco vamos a decir Que nosotros Teníamos una constituyente O una constitución Que era factible Para la vida De los venezolanos Pero Se hizo algo Diferente Y la gente Apostó por algo Diferente Que nos engañaron Es otra cosa Que no se cumplió Lo que aparece En la constitución Es verdad Pero la ley Es muy clara Y es muy expedita Lo que pasa Es que estos gobiernos Tanto del difunto Como del presidente Ilegítimo Maduro No han querido cumplir Lo que establece La constitución Si se cumpliera Lo que establece La constitución Este país Fue un modelo De país En Sudamérica Latinoamérica Y en el mundo Por la riqueza Que tenemos Para irnos Julio Con esto Que está sucediendo Ahora mismo En el país ¿Usted apartó Un poco Lo de la candidatura A la gobernación O sigue En pie Pensando Que si vienen Próximas elecciones Regionales Yo soy un luchador Social Yo lo que estoy Es presto Para hacer el cambio Que necesita Venezuela Nosotros tenemos Que apostar Estar en la calle Por el cambio Eso no significa Que si vienen elecciones O no vienen elecciones Nosotros estamos Para que busquemos La solución De todos los venezolanos Nosotros Nosotros pasamos necesidades Nosotros no conseguimos Medicina No conseguimos alimentos Esto es lo que queremos Vamos a buscar El bienestar Para todos los venezolanos Para tener un futuro mejor Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Y para eso necesitamos El concurso De usted Señora De usted señor De usted joven No podemos seguir diciendo Que ese no es problema mío Que si yo no trabajo No como Es que no hay comida ¿Qué va a comer? Si no hay comida No, no Pero tenemos que trabajar Pero un momentico El trabajo ¿En qué forma? Con un gobierno Que tiene secuestrados Que no hay empleo Que no hay empleo Y que no hay No hay seguridad social Tampoco para los venezolanos Porque usted va al hospital Ahorita licenciado Vaya al hospital ahorita Para ahí si usted consigue Medicina O si consigue Si consigue equipo En ningún hospital De Venezuela Muchas gracias Muchísimas gracias Julio Una última palabra Con una sola palabra Que me puede decir Cómo se puede Solucionar esto Cómo se puede refundar El país Como lo estaba mencionando Con una sola palabra Con decisión Con decisión Y con trabajo Julio Con decisión Y tenemos que trabajar Hay que trabajar Pero tenemos que tener decisión Hay que trabajar El doble y el triple Por Venezuela Decisión Decisión de hacer las cosas Tener la voluntad De hacer las cosas Mientras tanto no Y que se quiten Las apetencias personales Sino las apetencias Colectivas Tenemos que buscar El bienestar De todos los venezolanos Eso es lo que necesitamos Nos vamos Buenas tardes Para sacar este gobierno Que tengan todos Buenas feliz tardes Y nos vemos Nuevamente En una próxima emisión De su programa Diálogo Abierto No se aparten De las pantallas De Somos Televisión Diálogo Abierto De las pantallas De las pantallas Gracias por ver el video.